Arranca las competidoras del Sun Spring State, temporada 2024, la partida es lenta para Vision Trophy, se queda en el último lugar junto a la número 5, salta rápidamente Angel Nadishiko a tomar la punta, ataque a Faza Fly, se acomoda en el segundo, en el tercero Infinite Diamond, en el cuarto aparece Market Cementation, luego trata de movilizarse por la baranda Candy Light, junto a esta aparece Kylo Consoro y corriendo bastante cerca, más afuera está Vision Trophy, penúltima para el 5, Fuente Ovejuna, y se ha quedado la lleva Taipi en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla, Angel Nadishiko con John Velasquez está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpo, sobre Faza Fly que está en el segundo, en el tercero dos cuerpos y medio está Infinite Diamond, en el cuarto la favorita Market Cementation, en el quinto se moviliza por la baranda Candy Light, al lado de esta está la número 6 Kylo Consoro, luego trata de meterse en la pelea por dentro Fuente Ovejuna, más afuera aparece la Eva Vision Trophy y continúa Taipi, la número 2 en la última colocación, 47-4, el parcial para la media milla, se defiende en la punta, Angel Nadishiko sigue la presión de Faza Fly por la parte externa, se acerca Market Cementation y también le lleva Infinite Diamond, otra que trata de movilizarse la lleva Fuente Ovejuna, junto a la número 6 Kylo Consoro, más atrás se queda Candy Light dejando los últimos lugares a Vision Trophy y el 2 sigue en la última colocación, 1-10-3 para los 6 Furron, van a ingresar ya a la recta final de Golf Rimpare, es el Sun Spring State 2024, Angel Nadishiko está adelante, ataca Infinite Diamond y se lanza Kylo Consoro por la parte externa con fuerza, Kylo Consoro contra la puntera, inmensa con Ila Dorthy y su Sikic de victoria en la tarde, ha pasado a liquidar, ganó Kylo Consoro número 6, segundo Faza Fly, tercero Fuente Ovejuna, cuarto para Angel Nadishiko. Gracias por ver el video.